...todo el tiempo. ¿Qué es lo que descubrió León Aburra hace... ...cuál es tal? Que este ciclo... ...va dando vueltas. Y mientras más vueltas da, se pone más grave. O sea, la violencia es cada vez peor. Si antes era violencia psicológica, luego pasa rápidamente a física, luego de física pasa a sensual física, y esa persona es peor para las víctimas.